¡Hola! Soy Xochitl y tengo 15 años de edad. Me llamo Avner Isaac, tengo 13 años de edad. Lo que más me gusta del lugar de donde vivo es la flor y la fauna que habita aquí, así como también los paisajes que podemos ver y el clima. Pero algo más importante son las costumbres y tradiciones, ya que tiene gran parte de la historia de nuestra comunidad. Vivo en el municipio de Xlán de Juárez, Oaxaca. Ser parte de esta comunidad es algo muy bonito, ya que hay costumbres y tradiciones muy diferentes a las demás y poder conocerlas y vivirlas son algo muy importante. Pertenezco a la comunidad zapoteca. El poder ser parte de ella es algo muy bonito y me llena de orgullo el saber de que algún día podemos poner en alto la comunidad y también dar a conocer nuestras raíces. Los obstáculos para que un niño, niña o adolescente no pueda ser feliz son la discriminación que viven por parte de otros niños, la violencia que viven día con día y también que no se les haga valer sus derechos. Los obstáculos que enfrentan las personas como yo por ser de una comunidad indígena son varios, como por ejemplo el racismo y los estereotipos. Si yo fuera autoridad, me gustaría mejorar la calidad de vida, así como también mejoraría la comunidad con beneficios favorables para todos y tener presente el apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes para que en un futuro puedan ser mejores personas. Si yo fuera un líder de una comunidad como la mía, lo que cambiaría es la educación básica para fomentar los derechos y los valores a los que se debe dar a una persona. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!